¡Ey, jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios! En donde los juegos caen como las cascadas de los ríos. Mi nombre es... Snake Delido. ¡Jucones! ¿Cómo estamos? Espero que de maravilla. Bienvenidos un día más aquí a vuestra casa. Os voy a pedir que os pongáis cómodos porque os he traído noticias de la hostia. ¡Sí! Nada más y nada menos que los juegos gratis del PS Plus de febrero 2021. ¡Ojo! Tanto para la PS4 como para la PS5. Así que quiero a toda la familia reunida, ¿de acuerdo? ¡Ey! Esperemos que no pase como el mes pasado, ¿eh? Con el tema de... ¡Sí! Aquí tenéis los juegos PS Plus de este mes. ¡Sólo me puedo descargar uno! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Ah! Y el otro ni siquiera está. ¡Y el otro! ¡Joder! ¡Vale 10.000 putos euros! ¡Esto es una jodienda que pase! Pues, bueno, toda esa mierda... ¡Esperemos que este mes no suceda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin más expansión de la huevera! ¡Pues vamos al lío, papi! Comenzamos con este juegazo siendo uno de los fuertes candidatos para los títulos gratis del PS Plus de febrero 2021, según fuentes cercanas a Sony. Después del colapso de la civilización, Sam Bridges debe viajar a través de un paisaje devastado, lleno de amenazas de otro mundo para salvar a la humanidad del borde de la extinción. En un futuro cercano, misteriosas explosiones han sacudido el planeta, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales conocidos como Death Stranding, con las criaturas espectrales plagando el paisaje y el planeta al borde de una extinción masiva, le toca a Sam Bridges recorrer el devastado desierto y salvar a la humanidad de una inminente aniquilación. Muchos conoceréis este juegazo y es un puntazo que el actor que da vida al protagonista de este sea Norman Reedus, más conocido como Daryl en The Walking Dead. ¡Ojo! Lo han clavado, es impresionante. Nos recomiendo este juego al 100% y esperemos que salga gratis para el PS Plus de febrero 2021. Continuamos con el siguiente juegazo. Este fue una apuesta arriesgada por parte de la compañía, ahora entenderéis por qué. Os estoy hablando, claro, de la Wait Out. Vamos a centrarnos antes un poquito en su historia. Leo y Vincent son dos reclusos que nunca antes habían hablado, pero que finalmente acaban coincidiendo en un plan de fuga que les permitirá huir de la prisión y culminar su plan. El plan es acabar con Herbie, un poderoso traficante que provocó con sus chanchullos que ambos acabaran entre rejas. Pues la compañía se la jugó al sacar este título porque es un juego únicamente cooperativo y necesitas tener un amigo desde su casa y tú en la tuya para poder jugarlo o en el mismo sofá con dos mandos y la pantalla partida. Si no, no se puede jugar. De ahí a que fuese un poco arriesgado por parte de la compañía el sacar este título, pero ya os digo que ha funcionado perfecto y es un juegazo. Gracias a la inminente llegada de la segunda entrega de este título llamada It Takes Two, tendremos a la Way Out entre los candidatos fuertes para los juegos gratis del PS Plus de febrero 2021. Pues ya sabéis, jugones, este juego nos pone en la piel de dos personajes radicalmente diferentes entre sí, unidos por el mismo objetivo, huir de la prisión en la que cumplen condena. Sin embargo, esta singular aventura va mucho más allá y seguirá ofreciendo gran parte de su encanto más allá de los muros de la prisión. Su jugabilidad cooperativa, marca de la casa, es su mayor atractivo en una historia que se mantiene interesante y atractiva durante sus horas de juego, repleta de carismáticos personajes que iremos conociendo. Vamos con el siguiente juegazo. Un momento, no, por favor, no, no, no. Mis ojos me sangran, no soportan tanta belleza. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata. Este juego pasó sin pena ni gloria por nuestra consola. Joder, no me extraña. Y bueno, puede que a algunos de vosotros os guste, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Joder. Y jugones, para gustos, colores. Ah, que sí. Bueno, la estructura de Medieval no ha variado respecto al original. Todos conocemos este juego como un clásico de nuestra PlayStation. Estamos ante una aventura dividida en niveles, todos ellos de carácter lineal. En algunos puntos es posible elegir qué nivel acometemos a continuación, pero es un título con un desarrollo muy clásico. El diseño de los propios niveles tampoco ha cambiado y por lo general en todos nos topamos con puertas que requieren runas para avanzar. La situación tampoco ha cambiado demasiado, de modo que si recordáis la localización de los objetos del pueblo encantado o cómo sortear los puzles del laberinto, no vais a tener problemas. A ver, este juego ofrece una sorprendente variedad de situaciones, mezclando combates, puzles, plataformeo, huidas a contrarreloj, enfrentamientos contra jefes. Los niveles no brillan por su diseño, pero todos ocultan algún secreto que hace que merezca la pena explorar o en ocasiones volver atrás. El remake de Medieval ha sido uno de los proyectos que muchos de los fans de PlayStation habéis deseado durante los últimos años. Sin embargo, y a pesar de que el resultado final no ha sido el deseado, ha sido un título notable, pero el trabajo de Other Ocean's Interactive no ha alcanzado las cotas de caridad que un personaje tan mítico como Sir Daniel Forstonskens merecía. Ahora vamos con los afortunados que tenéis la PS5. Y digo afortunados porque este título iba a salir tanto en la PS4 como en la PS5. Y al final no ha sido así. Una auténtica lástima. Bueno, este juego tendrá una resolución 4K dinámica y 60 flops. Permitirá jugar en solitario, con equipos controlados por la IA o con nuestros amigos en el modo multijugador online. El equipo de desarrollo ha explicado que tendremos varios modos de juego. Uno de ellos será Chaos. Este será una clásica partida de eliminación donde quien consiga la máxima puntuación será el vencedor. Luego tendremos Carnado. Por su parte, llevará esa norma al límite. Gana el que más puntos consiga, pero para ello hay que destruirlo todo. Robar piezas de los vehículos a los rivales y mucho más. El que más vehículos destruya, más piezas ganará y, por tanto, más puntuación tendrá. Pero espera, papi, porque nos quedan más modos de juegos. Tenemos Acumulación. Este es un clásico de capturar y controlar, pensado para jugar en equipo y defender zonas. El que más bancos capture, gana. Y finalmente tenemos este modo de juego, Caída, donde solo puede ganar uno. El objetivo es mandar al vacío al resto de jugadores en entornos muy estrechos y con grandes precipicios. Es una eliminación hasta que solo quede uno en pie. Jugones, no olvidéis inscribiros en la beta del Resident Evil. Tiene que ser una auténtica pasada. Y si no sabéis de qué estoy hablando, pasaros por mi vídeo anterior y ahí os lo explico todo. No os olvidéis de pasaros por el canal de Kijeru. Si queréis estar a la última en el mundo de los videojuegos, esta es una parada obligatoria. Ya os lo digo yo, es una auténtica pasada. Kijeru, acordaros. Bueno, jugones, y si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros y compartidlo. Y como os digo siempre, se despide de vosotros vuestro amigo y vecino, Snake, de Niro. ¡Toma papi! ¡Suscríbete al canal!